Música 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 Eh, que estas que me pillas la ver tu Yo me he cogido mi Adder de papel al Valt Hostia, me ha puesto el centorno a mi tambien Si, si, es el unico que lleva la ver El braster Y yo tambien lo llevo eh, siempre lo llevo Pringao Dos pincha pijas Pringao, pringao No te creas que es el ser tan pringao Rafa, llaves Mira, wiki, pringao De verdad Estoy tranquilo No, ostia Vale, vale Vale, vale Venga, vamo Hijo de puta Que mierda de camara esa Eso tio eh Fraster Wiki tio Me cago en la puta Fraster No, mi padre Quita, quita, quita Madre mía Madre mía tio, me caigo encima de un seto Igual que yo Vale, vale, vale Vale, vale Vamo, vamo Vale, vale Vale, vale, vale No me seas cerdo eh No Me la has liao Como me la liao No Vamonos 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 El ultimo que voy tio Vale, vale, vale Si, 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 si Segundo Segundo Te has quedado congelado en el aire Que yo Tío Como coño se sale de este parking De mierda Mira el flow Hijo Vamonos Dieputa Vamonos Vamos Vamonos Hola, me ha echado ¿Te ha echado? No sé, pero es con la calle de pie El Braster se la sabía, con total seguridad Nada, tiene ayuda Esta es la que me dijiste tú, Braster, de poner Sí, pero yo no la había jugado Posible, no la había jugado ¡Que no la he jugado! ¿Lo has visto en un vídeo? ¿Qué hago en la madre que lo parió? Lo que supieses que te tenías que dar la vuelta en el looping Pero que no me he dado la vuelta en el looping Si me he quedado como una cucaracha ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!